Continuamos viendo números complejos, operaciones con números complejos. Recordando, anteriormente mirábamos lo que era la suma de dos números complejos. Que decíamos, solamente suman los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Era todo lo que hacía en la suma, ¿ok? Después mirábamos la resta. Que decíamos, se restaban solamente los reales, por ejemplo, uno, menos dos. Y los imaginarios. Más, j, menos, menos tres. Esa era la resta, ¿ok? Y luego también mirábamos el escalar por el complejo. Era simplemente multiplicar dos por una, dos. Multiplicar el escalar. Menos Ocho, j. Y luego, empezamos a ver también el producto. Yo tengo uno Más, j, que multiplica a dos. Menos, tres, j. Decíamos, es simplemente uno por dos, más, uno por menos, tres, j. más, j, más, j por dos. Más, j por menos tres. Ahí se multiplicaba. Ahí se multiplicaba. Era como un producto de binóbulos, ¿ok? Y después se reducía. Es decir, menos tres, j, más dos, j, menos, j. Menos tres. ¿Qué decíamos que era j cuadrada? Menos tres. Menos tres. Menos tres. Menos tres. Menos tres. Nos quedaba cinco menos j. Esa era el producto. ¿Ok? De los números complejos. y luego a partir de aquí dijimos que había como un producto notable que decíamos si yo tengo por ejemplo aquí un número complejo que multiplica a su conjugado eso que me dabas suma en cuadrados donde decíamos ustedes solamente conocían las diferencias de cuadrados pues ahora esa es la suma de cuadrados si yo tuviera por ejemplo 5 menos 6J y multiplico por su conjugado 5 más 6J lo puedo hacer paso por paso así este por este este por este este por este este por este o bien como es son complejos conjugados simplemente dices suma de cuadrados aquí pones el coeficiente de la J nada más así una manera rápida de hacerlo ok como quedaría entonces quedaría 25 más 36 ¿cuánto es 25 más 36? no 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 háganlo 5 por 5 5 por 6J menos 6J por 5 menos 6J por 5 J por 6J J por 6J J por 6J 25 ¿cuánto es 30J menos 30J? ¿cuánto es j cuadrada? menos por menos veinticinco es como cinco al cuadrado y treinta y seis es como seis al cuadrado ¿sí o no? ahí está suma de cuadrado dijimos que eran veinticinco más treinta y seis que dijimos que eran ¿qué? sesenta y uno ahí están se vuelve real ¿ok? se vuelve real es como cuando multiplicas j por j ¿qué te queda j por j? ¿y eso qué es igual? y ese es real menos uno es real entonces decíamos que cuando yo tengo un complejo por el conjugado del mismo te da un número real ¿ok? te va a dar suma de cuadrados donde a es el coeficiente del real y b es el coeficiente del imaginario quiere decir que cualquier número real que ustedes conozcan ustedes lo pueden expresar como los complejos que se multiplican ¿no? les ponía aquí algunos ejemplos les decía por ejemplo no sé el número cien díganme dos números que sumados te den cien y nada más le sacan las raíces a esos dos le van a decir la raíz de sesenta ¿tiene la raíz exacta? ¿exenta o no? si no tiene exacta lo ponen así y le sacan la raíz al cuarenta no tiene exacta hazme así y ahí tienen suma de cuadrados ¿ok? ya lo pueden descomponer en dos complejos conjugados que eso multiplica si tú esto lo desarrollas vas a llegar otra vez al número cien ¿ok? aquí tal vez se puede simplificar por ejemplo el sesenta tiene cuarta ¿cuánto es sesenta entre cuatro? ¿tiene cuarta exacto o no? para que lo haga pueden sacarlo así cuatro por quince entonces un raíz más cuatro por diez por diez está fallando la tarde ¿no? por eso estoy escribiendo así j de ahí puede sacar la raíz de cuatro por la raíz de quince más raíz de cuatro por raíz de diez j ¿cuál es la raíz de cuatro? dos y va a quedar dos raíz de quince más dos raíz de diez j ese va a multiplicar a su conjugado dos raíz de quince menos dos raíz de diez j obviamente hay muchas formas de expresar el cien ese que se hizo un cien ¿ok? depende de tú como lo separes aquí pues como lo hayas separado el cien va a ser la manera de expresar ahí el complejo conjugado ¿ok? eso fue lo que vimos la sesión pasada todo eso eso que está ahí el producto de dos complejos la resta de dos complejos y la suma ¿ok? es lo que vimos en la última clase suma resta escalar por complejo complejo por complejo y esto que está aquí complejo por complejo conjugado ¿ok? como ya vimos el producto de los complejos vamos a ver la división ahora ¿cómo se dividen dos complejos? vamos a dividir dos complejos ¿ok? proponer que el de arriba es Z1 y el de abajo es Z2 ¿cómo se dividen dos complejos? lo que hacemos es volver real la parte de abajo ya vimos que hay una forma de volver real uno complejo ¿no? ¿cómo volvería real la parte de abajo? ya vimos que cuando se multiplican dos complejos conjugados ¿qué pasaba? se volvió un número real ¿qué es el que abajo? voy a multiplicar por el complejo conjugado ¿cuál sería? pero si yo hago eso estoy afectando la ecuación porque estoy metiendo algo que no había ahí pues es para evitar contaminar ahí la ecuación lo que haga abajo también lo hago arriba ¿cuánto es una cosa entre la misma cosa? uno esto que está aquí es un uno ¿ok? y estoy multiplicando uno por algo o sea no afecto en nada esto no estoy afectando nada porque está por uno recuerden que el uno es el neutro del producto lo pongo así es un uno pueden ser un uno que multiplica a lo que está en rojo pues así voy a desarrollar eso voy a tener que multiplicar lo de arriba y lo de abajo voy a decir uno por dos porque recuerden que se multiplican así las fracciones ¿no? directas tres por uno por tres j j luego cinco por dos cinco por tres así que a la parte de arriba ¿ok? luego la parte de abajo en la parte de abajo pues no ocuparía hacer todo eso porque ya dijimos que son complejos conjugados ¿no? ¿qué daba cuando multiplicaba complejos conjugados? ¿qué daba cuando multiplique estos dos? este y este ¿eh? sí sí aquí iba a dar dos al cuadrado más tres al cuadrado y sigo simplificando arriba van a ser tres más diez trece j luego más quince aquí voy a facturar un cuadrado ¿no? cuando multiplique este es cinco por tres quince j por j j cuadrado le voy a hacer más quince que es j cuadrado y abajo va a ser cuatro más nueve entonces cinco por menos uno va a ser menos quince menos uno menos quince menos quince más dos menos trece más trece j sobre trece ya se fijan la parte de abajo ya quedó real y como la parte de abajo es real y la arriba es compleja podemos separar así el denominador separa separa en los en la parte real y en la parte imaginaria que nos va a quedar menos uno más que eso quedaría esta edición bien es real la división en números complejos vamos a hacerlo ahora al revés vamos a dividir ahora Z2 Z1 solo para seguir practicando ahora va a ser así Z2 entre Z1 es decir va a ser ahora 2 menos 3J entre 1 más 5J y es lo mismo hay que volver real la parte de abajo y como la vuelvo real solamente multiplico por el conjugado de lo que está abajo ok de lo que está abajo luego lo pone al revés pone el conjugado de arriba y está mal ¿cuál sería el conjugado? pero de abajo y lo que ponga abajo también lo pongo arriba entonces va a ser como es un producto de fracciones se multiplican así las fracciones va a ser 2 por 1 2 2 por menos 5J menos 10J menos 3 por 1 menos 3J y menos 3J por menos 5J menos por menos más 15J cuadrado ok de abajo ¿qué va a quedar? suma de cuadrado 1 al cuadrado 1 al cuadrado 5 al cuadrado 1 al cuadrado 1 al cuadrado la parte de arriba va a ser 2 ¿cuánto es menos 10J? menos 3J no va a ser más 15 ¿cuánto es J cuadrada? y abajo va a ser 1 más 25 1 al cuadrado va a ser 2 menos 13 J menos 15 sobre 26 menos 13 menos 13 J sobre 26 si pues se puede factorizar tanto el 13 como el 26 ok recuerden que 26 está dividiendo es un escalar lo pueden poner también así 1 sobre 26 que multiplica a menos 13 menos 13 J y puedes factorizar el menos 13 también después acá hablo como como un escalar que multiplica al complejo es decir menos 13 sobre 26 y saco el menos 13 que me quedaría porque multiplico 13 para que me quede menos 13 ¿cuánto es menos 13 entre 26? estaría la división este aquí este aquí ya para terminar vamos a ver qué pasa si multiplico por ejemplo si divido S entre el conjugado ¿cuál sería el conjugado de lo que está arriba? vamos a ver si pasa algo especial tal vez no ok pero vamos a ver qué pasa si divido ahora entre el conjugado ya vimos que si multiplico por conjugado pues se queda un número real se queda suma de cuadrados y si divido vamos a ver qué pasa igual voy a estar de hacer real la parte de abajo ¿por qué multiplico aquí abajo? para que me dé real y lo que haga abajo también lo haga arriba ok entonces la parte de arriba si se fijan al momento de multiplicar así porque es una fracción se multiplica así pues arriba te queda un complejo al cuadrado ¿no? de abajo te quedaría la suma de cuadrados ok te quedaría dos al cuadrado más tres al cuadrado en la parte de arriba queda un complejo al cuadrado nos queda una potencia que no se ha visto pero le voy a decir una vez la potencia es igual que un binomio al cuadrado o sea va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo por el segundo como que hay un menos sería que un menos donde hay un menos está por aquí así pero como más no importa más el cuadrado del segundo como que hay un menos aquí habría un menos realmente pero no importa porque ya lo puse aquí el menos está va a dar lo mismo luego abajo va a quedar cuatro más nueve entonces las potencias van a ser así ¿no? como puntos anotables el cuadrado del primero más el doble primero por el segundo más el cuadrado del segundo si yo aquí por ejemplo le pongo un menos porque hay un menos aquí tomaría este como positivo esa es la diferencia hacer un menos se van a dar lo mismo ok si le pongo un más tendría que poner este como negativo entonces menos por menos más dos por dos cuatro menos por menos más dos por dos cuatro por tres ¿cuánto es? más el menos está dentro de la potencia sería menos por menos más tres por tres nueve j por j por j cuadrado entre trece esto es igual cuatro más doce j más nueve ¿cuánto es? j cuadrada con menos uno todo sobre trece entonces va a quedar cuatro menos nueve menos cinco más doce j sobre trece abajo tengo un número real y arriba tengo un número complejo ok cuando pase ese hay que separar el denominador así menos cinco treceavos más doce treceavos j ok eso va a ser la división de un número complejo entre su conjugado y se fijan no tiene nada en especial o sea lo especial es cuando se multiplican los números conjugados que ya suman el cuadrado y cuando se dividen no tiene nada especial o sea otro complejo nada más hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos o sea no 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 Gracias.